El presidente municipal Ediberto Tavares Cisneros recibió este martes en audiencia a una comisión de comisarios municipales y comisariados ejidales de las diferentes rutas serranas para refrendar los compromisos de trabajo. A la reunión efectuada este martes en las oficinas de la presidencia existió el comisariado ejidal de Río Santiago, Hilario Llanes Castro, el comisario municipal Santiago Guzmán Pastor, de la remonta Franco Padilla Mancilla, el comisario del Edén Leonardo Gil Reina, el comisario suplente Freddy Hernández, el comisario del Cucuyachi Antonio Nava Vásquez y el comisario de Achotal Eloy Reyes Sebastián. En este encuentro el primer edil refrendió sus compromisos de seguir conjuntando esfuerzos con las autoridades auxiliares hasta el último día de su mandato para sentar las bases de un mejor desarrollo en las comunidades con mayor índice de marginación. El alcalde afirmó que su administración seguirá haciendo un esfuerzo para entregar las finanzas sanas al próximo gobierno, a diferencia de las deudas que dejó el anterior gobierno, que han impedido cumplir al 100% los compromisos con los ciudadanos. Indicó que a pesar de la crítica situación financiera en el municipio, su gobierno seguirá invirtiendo recursos en la construcción de aulas escolares, en las preparatorias populares dependientes de la Universidad Autónoma de Guerrero, con el propósito de contribuir en el mejoramiento de la infraestructura educativa y de esta manera atender las necesidades de los jóvenes de las diferentes comunidades que requieren espacios adecuados para su aprendizaje. Muchos han hablado y han aprovechado los medios de comunicación para ver el asunto de La Arroya. Cuando de La Arroya fui el primero que fui al gobierno federal a la Semacica a ver el problema de La Arroya y del Café. Quedaron de etiquetar 3 millones y medio de pesos inmediatos. Luego se metió el senador Río Peter y consiguió 30 millones de pesos. Luego el gobernador dice que va a etiquetar no sé cuántos millones más de pesos. Imagínense, es la fecha que no hay un peso para La Arroya y los cafetales se siguen llenando de Arroya. Y según eran trabajos inmediatos, eran recursos que iban a llegar inmediatos. No veo si van a andar con pura palabrería. No tiene caso. Una atención inmediata. Inmediata. Mira, ahora que estuve el viernes visitando a los compañeros del Edén en el Abierto Mexicano de Tenis, que por cierto, Burillo, Azcárraga, le ha costado mucho al Edén, afortunadamente, y eso es muy importante. ¿Qué ha pasado ahorita? Que él mandó a una persona, mandó a una persona, precisamente, a que viera el asunto de La Arroya. O sea, ¿cómo es posible que el gobierno que tiene todos los recursos no esté atendiendo, como debe de ser? Y de La Arroya tenemos casi dos meses. Hay muchas cosas que no me gustan, que no estoy de acuerdo, que no comparto, y que nosotros aquí nos estamos viendo muy complicadas. ¿Por qué me quedé estos siete meses todavía? Porque muchos decían, se va a ir a la disputación del presidente y ya no va a hacer nada, ¿no? Por lo mismo, porque tenemos que cumplirle a cada comunidad con su logro. Entonces empezamos con nuestro amigo. Pues ahí, el chutarle a la cancha, pues, trataba menos mal. El camino esté en buenas condiciones. Muchas gracias. A chutar, pues, ahí, con la linda, con Cuyachi. Primero con Cuyachi, luego a chutar. Entonces, este, que vengo. Miren, de los compromisos que pudimos hacer hoy. Van a ser compromisos que vamos a ir cumpliendo en la medida en la que yo les fije los tiempos, porque es de acuerdo a lo que vamos a tener el curso. En este caso, que veo, para la cancha, al igual que lo van a hacer para rayanes y el tipo de material que vas a subir, que le den prioridad a los lugares donde se nos va a dificultar el acceso y que en la medida que sea necesaria la mano de obra sea de la comunidad. Tableros de acrílico. Estamos metiéndole tableros de uso múltipo, que son porterías y ahí también son para básquetbol, para que los niños puedan utilizarla para los dos. ¿Qué eran los cuyales? El agua potable. Tiene como 13 años sin agua. ¿Y tiene de dónde bajarla? Sí. Lo que falta es tubería, donde solicitamos supuestamente todo el material que pedíamos, que era tubería galvanizada y tubería de plástico, porque donde la tomamos al tanque es galvanizada. Y la red, ya en pública, ya es de plástico, de dos pulgadas. ¿De BBC? ¿De BBC? Entonces, era, digamos, lo más inmediato, porque la gente ahorita no tiene ni llaves, no tiene manguera, no tiene nada. La red que está en el pueblo no existe ya. ¿No existe? Ya no, porque los 13 años se ha ido descuidando. A veces alguien escarba o hace algo por ahí y pues rompe los tubos. Y en vez de acomodarlos, los sacan. Y la estamos ocupando, digamos, entre los vecinos nos cooperamos para traerla de lejos. Y nos cooperamos para la manguera que se rompe, se quema, se la lleva al arroyo. Y así hemos estado desde Tienes, Tienes, Palales. Que ya el día viernes, el día viernes esté Adán Solís contigo ahí en Cuyachi, o mandes a Adán Solís, a que haga el levantamiento del sistema de agua potable ahí en Cuyachi. O sea, que recuerde, es un sistema de agua al 100, o sea, no remendar. O sea, se van a poner igual, aunque contemplen el presupuesto, las llaves, todas las zonas. En la remonta pues tenemos, como todas las comunidades, varias prioridades. Sobre lo del médico, pues, que es lo que nos, ahora sí que es la prioridad, pues. Ese puente sí, este, nos urge, pues. O sea, es, este. Oye, ¿este puente no lo metimos en el asunto de lo del PONEN? Sí. No sé. Si lo metieron, a lo mejor ahí se quedó con usted. ¿Eh? No se han ido. ¿Por qué? Pues porque las dimensiones eran muy poquitas, sino no todo. ¿Y este, más o menos, con qué presupuesto lo hacemos? Eh, de un mayo de 100, 120. Ah, poco. Ahora, me decían el asunto del médico. Ese es el asunto. Esas son las respuestas que queremos nosotros de esa octava región. Ustedes fueron al paraíso cuando lo anunciaron la octava región. ¿Recuerdan qué dijeron? Educación, salud, que eran los dos ejes principales, caminos y todo, pues ahí van. Pero educación y salud. ¿Cuál fue el reclamo muy fuerte? Que había escuelas en las comunidades que no tienen maestros. Que había centros de salud, que había casas de salud. Que no tienen doctores. Que ni siquiera medicamentos hay. Ese es el reclamo que tenemos muy sentido en toda la sierra. Inclusive aquí abajo en las comunidades como la Suzuka. Aquí cerca, que están a orillas de la carretera. Es su más sentida necesidad. Déjame. Eso sí es gestión que se ha estado haciendo de todos los municipios. De todos, inclusive Atoyac, para todas las comunidades, ante el sector salud. También tengo el asunto del alumbrado público. Pedimos 18 lámparas. También pedí 10 láminas galvanizadas para el techo de la capilla. A ver qué veo. Aquí tiene como prioridad de obra lo del puente. No son muchas, 10 láminas dice. 10 láminas galvanizadas. Aprovecha para que la próxima semana, si vas a subir allá, se las lleves. Quizás es lo que no se ve. Que nosotros a lo que venimos es a sanear las finanzas del 50 años. Cuando nosotros entramos, nada más de entrada, tuvimos que endeudarnos con 28 millones de pesos. ¿Para qué? Para pagar recortes que no se habían entregado. Si recuerdan, cuando llegamos, estuvimos entregando recortesizantes. Para pagar créditos de Banobras. Para pagar créditos de financieras. Que venían ya a endeudarnos con la pasada de los trabajadores. Pero otro que endeudó fuerte, fue que tuvimos que pagar el aguinaldo de los trabajadores. ¿Por qué? Porque yo como saliente, tengo que pagar los 9 meses. ¿Pero qué va a pasar conmigo? Que a diferencia de que me dejaron todo endeudado en la pasada, con los recursos que nos quedaron, pagamos deuda. En esta no. En esta, el que llegue, va a tener 12 millones de pesos de octubre, noviembre y diciembre de gasto corriente. Cosa que yo no alcanzo a tener ni el millón y medio cada mes, por los pagos que me descuentan. Va a tener 12 millones de pesos en los tres meses. Con 12 millones de pesos, con la nómina que se le voy a dejar, va a poder pagar la nómina. Y va a poder pagar el aguinaldo de gasto corriente. En seguridad pública, le van a quedar alrededor de 8 millones de pesos. Con esos 8 millones de pesos, va a poder pagar igual la nómina de los tres meses y el aguinaldo. No se van a endeudar. Y los 7 millones y medio que le queden de obra, los van a poder aplicar en el país. Porque no van a tener que pagar fertilizantes, no van a tener que pagar créditos a habanobras. Todas las deudas que nosotros contraímos, que se contrajeron en nuestra administración, todas las deudas se van a pagar en nuestra administración. Al medio de agosto, yo no debo de deberle a nadie, de las que fueron propias de la administración. Que venga, va a trabajar bien desahogada. Que esta administración le está dejando fincado unas finanzas sanas para que pueda trabajar de una manera ordenada. O sea, que no pudimos nosotros. A nosotros nos ahogan los préstamos. A nosotros nada más el gobierno del estado de un préstamo que nos dio para el final, nos descuenta 1.600.000 cada mes. La financiera que nos ha venido reestructurando nos descuenta 1.800.000 cada mes. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Que sin los descuentos, el que venga va a trabajar. Bien. Si quiere trabajar bien. Me preocupé por el campo. Al menos los fertilizantes lo tuvieron a tiempo. Al menos el año pasado lo bajamos de precio. Hoy el fertilizante, si ustedes depositan, que se vuelve a hacer la aportación de 4.50 por paquete, lo van a tener en el mes de marzo. ¿No ves que se los bajamos a 2.50? Los 200 pesos eran 2 millones de pesos. Por lo regular lo que se recupera de productores son 4 millones. 4 millones y medio. El año pasado se recuperaron solamente 2.200.000 pesos. 2.300. El resto fue el que absorbimos de proyectos productivos para abonárselos a los fertilizantes. Para que ustedes no lo pagaran. En lugar de aterrizar el proyecto productivo en unas cuantas personas, fuimos parejos. Los 2 millones que teníamos para proyectos productivos se los metimos a fertilizantes. Sonido del proyecto que tenía ni Schritt. Ese es de lo mejor para que usted no lo ponga en casa. Estoy claro de lo que estéramos a hacer el proyecto. Tba no lo paga en casa con su nữa, selling. Gracias por ver el video.